Los increíbles han llegado a Fortnite, así que cada uno de ellos tendrá que derrotar a uno de los villanos y salvar el mundo ¿Lo conseguirán? Veámoslo Y usa el código PAPACHETADO en la tienda Bueno Rick, hoy tienes una misión muy importante, porque están en la tienda los increíbles Y hoy nos los vamos a hacer en Misiones Increíbles también Y acordaros de apoyar a un creador, PAPACHETADO en la tienda Vamos Y ahora chicos, primero, que increíble nos toca FREEZER Y FREEZER se tendrá que enfrentar a uno de estos tres villanos Veamos quién es MISTERIO, PERFECTO Así que aquí tenemos las nuevas skins, están muy guapas Espero que saquen a JACK JACK y al hijo también Al pequeñito, al mediano Y FROZEN, ah FROZEN, es verdad La verdad es que esta skin está muy cool, eh La de FROZEN, está guapísima El truco de FROZEN, me gusta, eh Se lo voy a equipar Bueno, ahí lo tenemos Sí chicos FROZEN, ¿estás listo? ¡Vamos allá! Muy bien, tendremos que ir a DOOMSTAT Que es donde está... Aparte del jefe van a estar un montón de esta gente Espero que no me molesten en mi misión, chicos ¡Completar las cinco misiones de cumpleaños! Mochilero de siete Bueno, nos vamos a tirar ya Va chicos, vamos allá No sé si aún están los drones de Tony Stark por ahí dando vueltas Espero que sí, porque la verdad es que están muy chetados FROZEN Ya no sé ni cómo se llama este Bueno, primero Píllate un arma La primera que puedas Watch your winner Aquí hay algo, ¿no? Hay un cofre En el arma Bien No, si esto no es ¡Mere! Dame todo tu loadout Y ahora vamos a ir a por A por este ¿Quién anda ahí? No pasa nada, no pasa nada, chicos Toma, lo hemos derribado Dame todo En medida de Johnny y todo Buah, la mítica esta Espera, chicos Bien Bien, lo hemos conseguido ¡No, no, 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 cargame una, tío Eres el puto amo, brozone No sé ni cómo te llamas Pero da igual ¿Quién va a ser medallón? Yo me lo tengo por ahí arriba ¡Invisible! ¡Superpoder invisible! Esto es poder, chicos Esto es poder ¡Oh! Ahí está el pistón Fiesta, fiesta ¡Toma, random! ¡Multituri! ¡Oye, oye, oye! Tira, tira, tira Pírate, pírate, protone Pírate, protone ¡I'm ready to ride it! ¡Bien, bien! ¡Bien, protone! ¿Qué tienes? ¿Se ha quedado pillado? ¡Eres, bro! ¡Wow, chicos! Esto es bestial ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Oye, brozone! ¡Uanence! ¡Vale! Este nos ha hecho daño Nos ha hecho daño, chicos ¡Aquí me gusta! ¡Púrate, apúrate! ¡Toma! ¡Muere! ¡Ole, chicos! ¡Ole! Vamos para allá, que hay tan gana por ahí Ah, es un guardia El guardia no nos importa nada Bueno, bueno, bueno Necesitamos un poquito más de escudo, chicos No nos iría nada mal ¡Sí! El escudo que queríamos Muy bien Gracias, chicos No sé si a visitar a nuestro amigo Iron Man Let's go ¡Ay, güey! Toma ¿Eres aliado, amigo? Eres anónimo ¡Eres anónimo! No sé si eres aliado o no ¡Uf! Hay alguien volando, ¿eh? ¡Vamos, vamos, Prozone! ¡No! No he dejado nada, yo creo Nos toca... Miss Increíble Y el enemigo... Emma Frost Emma Frost se encuentra en la balsa Si mal no recuerdo Si mal... Mis cálculos no me fallan Así que Miss Incredible Ya sabes Yo sé que tú puedes ¡Eres el Astigel! Tienes una misión muy importante, Miss Incredibles Aún no recuerdo haber derrotado a este boss Pero bueno Espero que no caiga mucha gente y nos dificulte la misión Tiene que haber ahí... El pastel tiene que haber de todo Solo hay comida Bueno, pues las comemos Ya está Ya que estamos Lo bueno... ¿Se pueden pillar los globos? ¡No! ¡Uf! Casi me caigo Venga, va No vale eso que nada Emma Te digo Emma Emma es la que te tienes que cargar ¿Y cómo funciona esto, chicos? Siempre te ponen las misiones más difíciles, ¿eh? A eso Esta escopeta... ¡Pum! ¡Ey, ey, ey! Vuelta a tu mundo Bien Vamos, chicos, que hay tiroteo Vale, para arriba ¡Ola, cómo mola! Todas las armas quiero Vale Esto es lo que yo quería Vale Las fish fuera Y esta... ¡Ojo! Una legendaria Venga El bote también nos lo vamos a quedar Es que nunca he entrado por aquí, chicos Y no me sé yo No va el tema El tema es que... Tenemos que abrir aquí Y damos luz de esos chupers Dios Chetado, ¿no? Lo siguiente ¡Tú! Medallón de... De cumple ¿Qué nos hace? ¡Oh, buena! Yo creo que ya estamos, ¿eh? Para salir ¿Eh? Aquí hay alguien Aquí hay alguien Soy objetivo, chicos Vamos a ir por ahí Aquí hay alguien Y soy objetivo ¡Eh! ¡Ble, ble, ble! 18 28 28 28 ¿Hay que ser amigo? Yo no ¡Muere! Tengo una misión más importante Que es ir aquí arriba Vamos a pillar más ¡Eh! ¡Eh! Aquí Bien, 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 bien ¡Buenas, bruto! Aquí hay... Me deja bajar esto ¿Cómo se baja? Me molestan los globos, chicos Ah, contra izquierdo Vale, contra izquierdo ¡Buenas! Y otro ¡Buenas! 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 Fis automáticas Estas Dios mío Bueno, ¿qué? ¿Vamos a por la jefa o no? Nos quedamos aquí Haciendo tonto Aquí está La jefa La jefa está ahí, chicos Pero que no sé si hay más gente ¿Eh? Pues que con cuidado Estos globos ya me están Bueno, por otro lado está bien ¿Eh? Porque subo arriba Peta uno Peta dos ¿He eliminado a quién? No sé a quién ¿He eliminado a la jefa? Ok He sido yo, chicos Hablamos esto Vale ¿Hay alguien por ahí? Otra Mr. Incredible Y Miss Incredible No soy yo No quiero más globos Por otro lado Le fastidio mucho, ¿eh? No cargues ahora, hombre Cárgatelo a él Eso sí Me han detectado La tormenta Corre ¿Cómo salgo de aquí? Tenemos una misión muy complicada Y... Vale, vámonos ya Chicos ¿Estamos muy lejos? Tienes que ir al otro lado, Pacheto Pacheto, tienes que ir al otro lado Dame una alo, alza o algo ¿Eso me puda? Sí Un coche ¿Suelo salvar a un coche? Por los pelos, ¿eh? Yo creo que... ¿Eh? Subir más Miss Incredible Tú puedes Dime que me curas No, sí Parece que me cure Vamos Creo que voy a quedar Pero por nada, ¿eh? Dos Uno ¡Ay! Mr. Incredible Te va a tocar lo más difícil quizá Que es Doctor Doom Yeah Yeah Vamos Así que nos toca ir al Castillo de Doom Castillo de Doom Al Castillo de Doom Venga, Mr. Incredible Tu misión es muy importante ¿Cómo mola esto? Que así el humaredo roja y negra Que pase aquí el... ¡Guay! Los rayos Mr. Incredible A ver, en alguna de estas torres Tiene que haber... Vale Vamos a hacerlo como los héroes Ahí, en lo grande De arriba a abajo A ver Sí, 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 sí Muy bien Nos vamos a tomar esto No está mal Para empezar Al medallón está ya O sea que... Esto ya es mejor aún Vale Venga Vamos a por ti, Doom Castillo de Doom Castillo de Doom Está aquí, ¿no? Seguro Derrota a Doom Aquí ¿Dónde está? Un regalo Te arregalo Aquí va ¡Pum! He reventado todo ¡Ja, ja! Vale ¿El medallón? ¿Es el medallón de Doom? Ah, no De ahí ¿Pero dónde está el Doom? Ahí se oye Se oye, se oye Vale Esto huele a Doom Esto tiene que estar aquí Míralo, míralo Dios, la de vida que tiene ¡Guay! 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 ¡Toma Doom! ¡Muerto! ¡Sí! ¡No! ¡Me han matado los secuaces! Y eso que había conseguido cargarme a Doom Teníamos a Doom ya Así que los tres han conseguido Superar el reto Si queréis más vídeos así Un like Nos vemos Muchas gracias ¡Verdáaced! No? ¡Can 16 o borre been Lo he sabéis todo ¡� kilos! null El deseo months de destiny J goalie de Hirano Un más ajeno Un más ajeno Gracias.